¿Y la temperatura? La temperatura, 3 grados. 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com, con el auspicio de Nueva Temporada Primavera-Verano en el Arte de Vestir. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presenta Noticias AM en Pingüino Multimedia. ¿Cómo están? Muy buenos días, gusto de saludarles, bienvenidos, bienvenidas a las noticias de Campi Bueno Radio. En esta jornada de día, viernes, 1 de octubre. Ya se fue el mes de la patria, comenzó el mes de octubre, el mes de la hispanidad. Cristóbal Colón llegó un día antes de este año, el día 11. Pero, no le quita la solemnidad a este día, 12 de octubre, que es el descubrimiento de América. Vamos a contarles todas las noticias que han ocurrido durante la jornada de ayer y la de hoy también. Jornada número 274. Faltando 91 días para que culmine el año 2021. Hoy es el Día Internacional de la Enfermedad de Goucher. Es una enfermedad congénita, autosómica, recesiva, que provoca el déficit de una enzima, la participante de la degradación lisosómica del cuerpo, por lo que conlleva a un tipo de falta de células en el cuerpo. Es una enfermedad rara. Se excluye dentro del grupo de la lipidosis, que son producidas por la acumulación de lípidos y pertenecen al más amplio grupo de las enfermedades de depósito lisomasal. Los síntomas principales consisten en alteraciones del cuerpo. Acumulan las células de Goucher, que así se le denomina, y se muestran grandes con aspectos del núcleo o desplazamiento del citoplasma. Es como un aspecto del celofán arrugado. Se puede ver en la médula ósea, en el hígado, en el vaso, los glángulos linfáticos. Las enfermedades de Goucher incluyen la anemia, las lesiones óseas. Más del 90% de los pacientes sufren trantornos óseos, los que tienen esta problemática. El malestar, el dolor característico, la incapacidad es producida por estos trantornos óseos que afectan gravemente la calidad de vida de quienes padecen. Ahora, ¿quiénes la sufren? Sobre todo los niños, los jóvenes y los adultos. Y los ancianos también, en algún porcentaje. La enfermedad de Goucher. También es el Día Internacional del Café. ¿Qué sería este mundo sin café? Porque el café no es lo mismo que el té. Tomarse un café. ¿Vamos a tomar un café? Ah, esa es la palabra, ¿no? Porque uno nunca le dice, oye, ¿vamos a tomar un té? No. En otras partes del mundo, la hora del té es importantísima. Acá nosotros es el café. Es la invitación a compartir una palabra en la conversación, el café. También es el Día Internacional del Vegetarianismo. Este día, desde el año 1977, el vegetarianismo en Norteamérica se ha llevado adelante y se ha puesto en un lugar especial, como el Día del Vegetariano. Y en 1978 se ratifica la Unión Vegetariana Internacional para promover los beneficios de la alimentación vegetariana y el respeto a los animales. Hoy es el Día del Vegetarianismo. Y lo dejé para el final. Bueno, en Chile, hoy día es el Día del Oficial de Reclutamiento. ¿Ya? En el Cantón de Reclutamiento, ahí está el Oficial de Reclutamiento. Así que hoy es el Día Nacional del Oficial de Reclutamiento. Pero dejé al final este día, que es el Día de las Personas Mayores, de los Adultos Mayores, de los Abuelos. La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas Mayores de Edad, pero mayores de 60. En Chile, el adulto mayor comienza a los 60, independiente que sea hombre o mujer. De repente se confunde con la edad de jubilación, que no es lo mismo. En Chile la edad de jubilación a las mujeres es 60, a los hombres 65. Pero en Chile el adulto mayor comienza a los 60. El 14 de diciembre del año 1990, la Asamblea General de Naciones Unidas designó este 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad. ¿Qué significa equidad digital para todas las edades? Y se hace hincapié en la necesidad de que las personas de edad tengan acceso a una participación significativa en el mundo digital. Este año, equidad digital para todas las edades. Ese es el eslogan. Hoy es el Día de los Viejos. Hoy es el Día de los Abuelos. Hoy es el Día de los Adultos Mayores. Y todo este mes seguramente se van a hacer actividades con motivo del adulto mayor. Pero sobre todo hay que tomar conciencia, amigas y amigos, de que el adulto mayor en Chile no lo pasa bien. En otras partes del mundo los adultos mayores son venerados. Como en Asia, por ejemplo. Acá en Chile son desplazados. Así que con mucha pena le decimos ¡Feliz Día a todos los Adultos Mayores! Estos son los titulares. En medio de la visita a la región de Magallanes, el candidato presidencial José Antonio Kast, en Puerto Natale, sufrió una manifestación en contra donde le lanzaron huevos e intentaron agrairlo, lo que impidió terminar su discurso. La tarde de este jueves, tres viviendas resultaron afectadas por un incendio que destruyó por completo una donde habitaba un matrimonio adulto mayor, que incluso tuvieron que ser atendidos por el SAMU. Y can detector de droga de la Policía de Investigaciones, evitó que un pasajero se suba a un bus con destino a Puerto Natale, siendo detenido y formalizado por el delito de tráfico de cocaína y éctasis. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes, a través del noticiero de Pingüino Radio. Ya, la 7 con 9. Denise Vera, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo anda, Denise? Bien, gracias. Oiga, no lo habíamos escuchado hace rato ya. No, estaba en otro puesto. Ah, yo pensé que andaba por Cancún. Ay, ojalá. Hace falta sol. Sería una maravilla. Sí. ¿Tres grados me dice acá? Tenemos 2.1 acá en el aeropuerto. Ah, ok. Sí. Y en la ciudad, tres grados. Ah, claro. Aquí refresqué, me dice, dos. ¿Bajo la temperatura? Sí, cuando empieza a salir eso tiende a disminuir la temperatura. Ya. ¿Y en máxima hoy cuánto? Deberíamos descansar los 7 o 8 grados. Pero estoy observando harta nubosidad sobre el continente. Sí. ¿Pero después se viene frío? Sí, tuvimos el paso de un sistema frontal y ahora estamos con la inestabilidad postfrontal, que debería dejar algunos cúmulos pasando durante el día y algunas precipitaciones de chubascos o agua nieve, probablemente. Ah, o sea, ¿va a bajar la temperatura? Ah, el paso de los cúmulos tiende a disminuir la temperatura, sí. Ya. ¿Y se viene aumento de viento para mañana? Deberíamos alcanzar viento hasta 60 kilómetros por hora. El día domingo probablemente aumente un poco más, hasta 70, y el día lunes podríamos llegar a los 80 kilómetros por hora. Ya, ok. Bueno. ¿Y esto es similar más o menos para toda la región? Sí, exactamente, va a estar toda la región con la inestabilidad durante el día de hoy, precipitaciones ocasionales y el aumento del viento ya para el día domingo lunes. Ya. Bueno. Creo, señores Magallanes, Sia Ferreta, así que... Donis, que te vaya muy bien, buen fin de semana y gracias por el contacto. Muchas gracias. Gracias a ti. Ya, para allá estábamos en contacto con el aeropuerto Carlos Ibañez del Campo, va a estar al ladito hoy día, así que abríquese. Desde la Patagonia chilena. Te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. Ya, vamos a revisar lo que trae la jornada de hoy, el diario El Pingüino. Estamos hablando de su edición número 4818. Incendio dejó sin vivienda a adultos mayores. Todas esas ayuditas que nos llegan de repente en la mañana, van a ir enfocadas a este matrimonio, ¿eh? Lo de siniestro ocurrió en Villa Las Nieves. Dos casas fueron consumidas por el fuego. La información es la página 2. La fuerza del viento magallánico va a impulsar una industria que tiene un gran potencial para el país. José Antonio Kast, por el hidrógeno verde. Consejeros regionales explican sus votos por centro antártico, mientras que en redes sociales comunidad molesta por millorar inversión. Divergentes suminiones. Yo me puse a analizar, no a pensar, porque después me dicen, ¿a dónde? Me puse a analizar, y le comentaba aquí a mi colega, ¿qué va a pasar con la gente que vive en Costa Nile y que le van a construir ese edificio al frente de su casa? ¿Le van a tapar toda la visión en el Estrecho Magallanes? ¿Por qué se va a construir? Creo que ahí en la... Si es la curva de la costanera, hay un afecto en nada porque está en zona franca. Pero si hay casa en el sector, le va a tapar la visión. Ojalá que no. El sueño de la casa propia cada vez más cerca. Viviendas de lote de hornillas serán entregadas a fines de octubre, según el director del Servio, Dovalio Pérez. Demandan a alcaldes a Benatales por daño moral y vulneración de garantía. Buscan a joven desaparecido en el Seno Obstrucción, Ricardo Muñoz Calbuyaue. Ah, una patrulla de ladridos del sur partió en el día de ayer hacia Puerto Natal y hoy día parte otra más, con los canes de búsqueda. Autoridades pedirán extensión de medida del PCR negativo para ingresar a la región. Me parece muy bien. Desempleo regional descendió un 5,7% trimestre de junio-agosto. En fotografía principal de portada emotiva despedida vieron compañeros a chofer del SAMU. Recordemos que este funcionario falleció lamentablemente de un paro cardíaco. Y el terminal de buses pidieron a sujetos que pretendían viajar a Natales con cargamento de cocaína y éctasis. Eso es lo que trae la edición de hoy del diario El Pingüino. 95.3 en FM y 590 en AM. Estás en sintonía de tu emisora de siempre. Pingüino Radio. 7 y cuarto. Creo que trae el resumen porque la estrella no nos abrió la página lamentablemente. Una menor de 14 años se tiró del puente y la salvaron entre un joven y un policía. Sucedió el día ayer en el puente Moscón y sobre la margen sur. Dramáticos momentos se vuelven a vivir en el puente sobre el río Grande a cuyas aguas arrojó esta joven de 14 años. Un joven docente identificado como Nicolás Rin observó la situación al igual que un policía y le salvaron la vida. Evacuaron al jardín 11 C. Pachén por fuerte olor a quemado. Conductor se distrajo al volante y terminó volcado sobre la calle Alem en Ushuaia. Un conductor hospitalizado mediante cordón sanitario tras violento accidente. Y el gobierno dispuso la vea de la quema a cielo abierto en todo Toluín por el incendio de la Cerradero. Es lo que trae el diario el resumen policial de Río Grande y Ushuaia. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento usted quedará informado con Pingüino Multimedia. Vamos a las informaciones a esta hora a las 7 con 17. Y a la tarde de ayer una vivienda resultó destruida por un incendio donde habitaban matrimonios adultos mayores que incluso tuvieron que ser atendidos por el SAMU. Otras dos casas también resultaron afectadas por la acción del fuego con daños menores obviamente en comparación de la primera. Luis García nos cuenta de esta noticia. Dos viviendas resultaron destruidas en un incendio ocurrido durante la tarde de este jueves en el sector de Villa Las Nieves al norte de Punta Arenas. Hasta el lugar acudieron 5 compañías de bomberos quienes al llegar se encontraron con una vivienda completamente destruida la cual se estaba propagando un segundo inmueble el cual terminó por sufrir 50% de daños según lo explicado por el comandante René Mancilla. Tenemos una casa comprometida en un 100% y una en un 50%. La otra casa la tercera casa solamente afectada por el humo no hubo intervención de agua ni mucho menos. Eso hasta el momento. Una vez que tengamos eso van a entrar a hacer la investigación del incendio. Por supuesto muchos materiales combustibles mucha carga de fuego también entonces eso hace que levante la temperatura y se produzcan los quiebres de los ventanales en este caso. Un total de 7 personas resultaron damnificadas entre ellos dos adultos mayores que además sufrieron lesiones producto del fuego además de 5 personas donde habrían dos menores de edad. Los antecedentes fueron entregados a carabineros quien dio cuenta a la fiscalía y peritos del cuerpo de bomberos se encuentran realizando diligencias para poder determinar qué ocasionó el fuego ocurrido en el sector norte de Punta Arenas. Pasaje Colorado 043-32 esa es la dirección que resultó con más daños y bueno estos dos adultos que fueron sacados ahí con problemas de salud también ya que aspiraron humo y eso les provocó algún tipo de inconveniente. Ya seguramente durante la jornada a transcurso del día vamos a ir recombinando más antecedentes donde poder ayudar y todo a este matrimonio de adultos mayores. 7 con 19 Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio y un can detector de drogas de la policía e investigaciones evitó que un pasajero se suba a un bus con destino a Puerto Natale fue detenido y formalizado por el delito de o sea llevaba y fue formalizado llevaba cocaína y éctasis la información la sabe Juan Valenzuela El viaje de un bus a Puerto Natales fue demorado por el hallazgo de éxtasis y cocaína en uno de sus pasajeros el único detenido que será investigado por tráfico de drogas quedó con arresto domiciliario total y arraigo regional el procedimiento se inició a las 18 horas del miércoles los funcionarios de la brigada antinarcóticos de la PDI realizaban labores de fiscalización en el terminal de buses Fernández los acompañaba la unidad canina y uno de sus ejemplares mostró especial interés en un sospechoso se trataba de Luis Santiago Boyer un sujeto de 29 años que se disponía a viajar a Puerto Natales el ejemplar canino continuaba alertando la presencia de droga en esos instantes se revisó superficialmente la vestimenta del imputado quien mantenía en uno de los bolsillos de su chaqueta una sustancia compacta color blanco envuelta en papel a luz transparente la cual contenía una sustancia blanca de similares características a la cocaína que sometida a la prueba de orientación respectiva arrojó coloración positiva ante la presencia de cocaína y cuyo peso total fue de 101 gramos con 9 miligramos la inspección se extendió a la zona de su entrepierna donde había 90 comprimidos de éxtasis con diferentes colores tamaños y diseños la droga fue incautada junto a un teléfono celular y 295 mil pesos en efectivo ya detenido el imputado prestó declaración ante la PDI y aunque tiene carácter de reservada según el fiscal Manuel Soto se trataría de una colaboración sustancial hago presente también su señoría que en la carpeta investigativa se da cuenta de una declaración en calidad de imputado de don Luis Santiago Boyer quien la presta en calidad de imputado como se señala pero tiene el carácter de reservada y en ese sentido el Ministerio Público entiende su señoría que hay una colaboración en cuanto a la adquisición de este tipo de sustancias hace un reconocimiento a la adquisición al viaje que realiza de Puerto Natalia a Punta Arena adquirirla el pago y la posterior comercialización que él también pretendía realizar con esta sustancia ilícita El jefe de la brigada antinarcóticos el subprefecto Patricio Flores señaló que el avalúo de la sustancia decomisada se avalúa en 3 millones y medio de pesos Mientras detectives realizaron un control en una empresa de transporte de pasajeros cuyo destino final correspondía a la comuna de Puerto Natale lograron detectar conforme a una señal que emitió el ejemplar Canino sobre un pasajero que en este caso correspondió a un ciudadano extranjero mayor de A quien cierto una vez que fue controlado se detectó que bajo sus prendas de vestir portaba de manera oculta 101 gramos de cloridad de cocaína y 90 comprimidos de diferentes formas colores y tamaños de MDMA como asimismo 0.77 gramos de este tipo de drogas de síntesis Con respecto a esto esta persona fue detenida por su responsabilidad en el artículo 3º de la ley 20.000 y las dosis de cloridad de cocaína corresponden a 100 de este tipo de sustancia y el avalúo hablemos de cloridad de cocaína sumado a la droga de síntesis bordean los 3 millones y medio y tras una noche en los calabozos del cuartel el individuo fue formalizado por tráfico ilícito de drogas por solicitud del ministerio público el juzgado de garantía le impuso la prohibición de abandonar su domicilio y la región de Magallanes el plazo de investigación se fijó en tres meses ahí está el perrito aquí tienes que mirar la 7 con 24 95.3 en FM y 590 en AM estás en sintonía de tu emisora de siempre pingüino radio en el auspicio de nueva temporada primavera verano en el arte de vestir neumático San Jorge profesionales por siempre supermercado rofil el más económico de la ciudad usted ya nos conoce llevamos más de 40 años al servicio del automovilista magallánico en San Jorge hoy no solo somos neumáticos contamos con una línea de inspección mecánica para identificar fallas tanto en el tren delantero como en el sistema de frenos además contamos con un gran stock de repuestos y servicios mecánicos para todas las marcas de automóviles encontrando amortiguadores piezas de suspensión repuestos de frenos filtros y lubricación todo en un solo lugar centro automotriz San Jorge avenida Bulnes 01350 esquina José González Ferro Sur ventanas de aluminio y PVC experiencia y seriedad precios muy convenientes compruébelo 36 años de experiencia fabricando ventanas de aluminio y PVC con precios insuperables en el mercado bueno, bonito y barato sí lo escucho bien bueno, bonito y barato nosotros tu mejor opción en ventanas de PVC y el vídeo nuestros 36 años avalan nuestra experiencia visítanos Malvaceda 854 o no 612-2249-12 consultas a ferrosurventas ferrosurventas arroba yahoo.cl ferrosur 36 años de experiencia en ventanas américa américa avenida salvador avenida salvador allende 01393 fono pedido más 56 9 57 58 86 32 ¿quieres cambiar tu auto? cotiza en auto winnie llamando al más 56 9 554-949 o visita www.autowinnie.com la forma más económica de comprar tu auto ¿por qué comprar en auto winnie? porque ofrece garantías de reembolso precio condiciones de envío y garantía de servicio y porque ahora está en magallanes mayones señor emario deliciosa tradición desde 2013 mayonesa vegetal en cuatro sabores mayonesa clásica con suave toque ajo cibulet merken pesto también encuentra mantequilla vegana con aceite de coco de 125 gramos hecha solo con ingredientes vegetales encuéntranos en los mejores puntos de venta de Punta Arenas y Puerto Natales distribuye nómade distribuidora representante para la región de magallanes síguenos en redes sociales arroba nómade distribuidora Gasco Magallanes presenta el servicio yae llame antes de excavar es un servicio gratuito que creamos para resguardar su seguridad antes de hacer una excavación llame a Gasco Magallanes para solicitar el servicio yae con al menos 48 horas de anticipación nuestro personal identificará la existencia de redes y le informará su ubicación no inicie la excavación antes de que nuestro personal haya realizado la detección de líneas en terreno y a la vez usted haya recibido el plano de las matrices en el sector a excavar comuníquese con nosotros al teléfono al email en www.gascomagallanes.cl o en cualquiera de nuestras oficinas en la región Gasco Magallanes calor natural ¿Quieres conocer todo sobre las elecciones generales del próximo 21 de noviembre? Infórmate si estás habilitado para sufragar candidaturas fechas relevantes y mucho más ingresando en www.cervel.cl llamando al 606.166 o siguiendo las redes sociales verificadas del servicio electoral Elecciones Generales 2021 Elige el país que quieres CERVEL ¡Ay! ¡Qué lindo cachorrito! Ven para acá bonito que yo te cargo ¿Cargo? ¿Magallanes Cargo? No, no que yo lo cargo ¡Claro! Magallanes Cargo el nuevo servicio de entrega de productos desde Santiago a Punta Arenas más rápido y más seguro Sorpréndete tú también con Magallanes Cargo la forma más conveniente de traer tus envíos www.magallanes.cl www.magallanescargo.cl En MTS somos la unión de ferreterías independientes que decidimos trabajar junto a ti entregándote los mejores productos y la mejor atención en las buenas y en las malas porque si el país nunca se detiene nosotros tampoco como Ferretería El Águila hace 60 años siendo expertos en lo que necesita la región de Magallanes MTS Ferreteros de Verdad Yo le insiste con Magallanes No podemos permitir que los magallánicos sigan muriendo por falta de atención medida Urge un plan que ponga como prioridad a los habitantes de Magallanes y sus necesidades de acceder al sistema de salud 2.855 personas en lista de espera para operarse 16.500 sin poder obtener atención con un especialista es tiempo de exigir el cumplimiento de las políticas públicas que respaldan las garantías explícitas en salud porque soy magallánico y mi región me importa Yo le insiste con Magallanes Tu supermercado Rofil se encuentra en el corazón de Zona Franca aquí podrás encontrar un amplio surtido en carnicería abarrotes congelados aseo menaje y mucho más y porque siempre estamos pensando en ti contamos con la mejor panadería pastelería y comidas preparadas del lugar nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 9 a 20 a 30 horas continuado y recuerda que todas las semanas tenemos ofertas que no te puedes perder porque el supermercado Rofil es el más económico de la ciudad Texum GNV líder en conversión de gas natural vehicular contamos con los servicios de regulación y análisis GNC análisis de gases certificación de cilindros de GNC instalación de gas natural vehicular de taxis y colectivos y ahora instalación de gas natural para vehículos particulares visítenos en nuestra casa matriz en general salvo 0598 barrio Prat Punta Arenas contáctenos al 061 22 28 65 o al celular más 56 9 54 21 55 59 Texum GNV líder en tecnología líder en conversión a gas natural vehicular Neumático San Jorge los invita a conocer su amplia variedad de productos además de encontrar una amplia gama de neumáticos de todo tipo con el mejor servicio y a los mejores precios más de 40 años acompañando al conductor magallánico síguenos en nuestras redes sociales de Facebook Instagram Twitter y en www.sanjorgeonline.com Fono 612 24 72 62 Los estamos esperando en nuestra casa matriz Avenida Bulnes 01350 y en zona franca local 3 Galería Paine Neumático San Jorge Profesionales por siempre En Tec Petrol Ferretería Industrial encontrarás todo lo que necesitas para tu empresa y el cuidado de tus trabajadores contamos con gran variedad de artículos de seguridad zapatos cascos guantes antiparras y mucho más además podrás encontrar una amplia gama de productos especializados en la prevención del COVID-19 desde hoy Tec Petrol es distribuidor oficial de la marca Virutex encuéntranos en José Nogueira 1231 cotizaciones o consultas al 612 371656 o escríbenos al correo info arroba tecpetrol.cl Tec Petrol Ferretería Industrial Clínica Las Lengas Centro de Salud ofrece servicios de odontología kinesiología y estética facial contamos con cámara hiperbárica para terapias de pacientes con patologías compatibles convenios con ISAPRES y descuentos con FONASA ubicanos en Sarmiento 440 Fono 612 416168 horarios de lunes a viernes de 10 a 12.30 y de 14.30 a 19.30 horas búscanos en Facebook e Instagram como Clínica Las Lengas Con el auspicio de Nueva temporada primavera-verano en el arte de vestir Meumático San Jorge profesionales por siempre Supermercado Rofil el más económico de la ciudad Ya 7.35 Saludos de Porvenir y saludos para los asistentes de la educación de Porvenir en su día Hoy es el día del asistente de la educación Claro que sí parece que el 1 de octubre es Pero lo vamos a confirmar Importantísimo la labor que cumplen los asistentes de educación Hacen el aseo se encargan de la parte administrativa de los colegios se encargan de muchas cosas los asistentes de educación Es más alguna vez alguien dijo por ahí sin ser educadores ayudan a educar también Así que un abrazo grande a los asistentes de la educación Tremendo abrazo mis padres orgullosamente lo digo ambos fueron asistentes de educación Una la PEPA en el liceo Luis Alberto Barrera liceo de hombre en ese tiempo y mi padre trabajó en el liceo Sara Brown y la escuela Pedro Pablo así que tremendo recuerdo de ellos para todos los asistentes de educación un abrazo grande buen día lindo día Vamos a seguir informando respecto de los antecedentes que han recopilado nuestros colegas lo primero me dicen encontrar un billetero de Mario Gómez Díaz Mario Gómez Díaz cualquier cosa que se comunique con nosotros hay que se contacten no hay ningún problema buenos días los bomberos demoraron en llegar al incendio de Villa de las Nieves a ver no es que los bomberos se demoran en llegar lo que pasa es que llaman tarde el problema de los bomberos llegan rápido la problemática que se produce cuando algunas personas tratan primero de apagar el incendio y cuando ven que no pueden apagarlo ahí recién llaman a bomberos y claro dicen no pero los bomberos llegaron tarde no no llegaron tarde porque yo ando con la radio encendida todo el día al momento en que suena la alarma y que llegan los carros no pasarán ni tres minutos es más al lado estaba la quinta y la tercera compañía llegaron rapidísimo de que los pasajes son estrechos eso sí no hay ninguna duda pero los bomberos llegan rápido porque las compañías están distribuidas por toda la ciudad entonces claro cuando se produce una emergencia hay que llamar inmediatamente para no perder tiempo porque si trata apagar usted el incendio capaz que no lo logre necesito contactarme con la familia Orellana del Abrido del Sur si alguien tiene algún número me lo puede enviar por favor el Abrido del Sur la familia Orellana para que podamos contactarnos con ellos por un datito que necesitamos ahí amanecimos sin agua población Mariel Rodríguez o parte de ella habrá alguna información a ver a mí al correo no me ha llegado nada de corte de agua nada O'Higgins Pedro Montt se cambió el disco pare por el lado de O'Higgins ojo si eso ya hace más de una semana que está cambiado ese disco ahí en el sector de Pedro Montt con O'Higgins cuando usted iba subiendo Pedro Montt tenía un disco pare bueno ahora cuando usted va subiendo Pedro Montt tiene el paso porque el disco pare está por O'Higgins así que los que circulan por O'Higgins tengan mucha precaución por favor ¿se puede viajar a Natales Torres del Paine sin paso de movilidad? no feliz día a todos los asistentes de educación en su día Dios les bendiga por todo lo que hacen un abrazo gigante a todos mis colegas del Liceo Politécnico Ardenal Silvan Enrique cariños de la profesora de religión católica la tía Jovita ya pues ahí está un saludo para los asistentes vamos a seguir con las noticias pero si revisamos los titulares que entregamos a las 7 de la mañana estos son los titulares en medio de la visita a la región de Magallanes del candidato presidencial José Antonio Kast en Puerto Natales sufrió una manifestación en contra donde le lanzaron huevos e intentaron agredirlo lo que impidió terminar su discurso en la tarde de este jueves tres viviendas resultaron afectadas por un incendio que destruyó por completo una de estas donde habitaban un matrimonio de adultos mayores que tuvieron que ser atendidos por el SAMU y un gran detector de droga de la PDI evitó que un pasajero se suba a un bus con destino a Puerto Natales siendo detenido informalizado por el delito de tráfico de cocaína y éxtasis desde la Patagonia chilena te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio Bueno está de visita en la región de Bagallanes uno de los directivos altos directivos del MIMBU del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y las agrupaciones de viviendas se reunieron con autoridades para resolver las problemáticas habitacionales sobre todo el problema este de que tenían tres dormitorios y le quitaron uno o tienen dos nomás en las casas que iban a construir Alejandra Vera nos cuenta de esto aporte mixto entre el Ministerio de Vivienda y gobierno regional para solucionar el problema habitacional de 936 familias el miércoles el problema habitacional fue abordado por el alcalde Claudio Radonich y el gobernador Jorge Flíez en búsqueda de lograr que los estándares de vivienda que se entreguen sean de calidad este jueves se sumaron otras reuniones entre los dirigentes de las seis agrupaciones afectadas y el gobernador regional hoy día he reunido con seis agrupaciones que ustedes saben que están con esta dificultad de los marcos presupuestarios que tienen para sus casas son 900 algo más de 900 familias que están con un marco presupuestario insuficiente con desconocimiento de este gobierno regional una vez que asumimos hace dos meses y medio atrás y le hemos manifestado que este gobierno regional como en muchas otras oportunidades tiene la voluntad absoluta de entender primero la situación difícil que le ha tocado pasar con la incertidumbre lo que significa el tener la solución de su hogar y segundo que las decisiones que se toman en el consejo regional una vez que tengamos la información de Serviu más sistematizada y con valores concretos que esperamos tenerlos hoy día podamos con la comisión de infraestructura del consejo regional poder tomar a los antecedentes y ver si en el marco presupuestario del presente año podemos concurrir en el diferencial de recursos que necesitan estas familias entendemos que son alrededor de 5 mil millones de pesos al término de la reunión conversamos con uno de los presidentes de las agrupaciones Carlos Coronado quien se mostró conforme por el trabajo realizado del alcalde y del gobernador en búsqueda de solucionar la problemática habitacional el gobernador también está claro que esto tiene que ser rápido tiene que ser dentro de estas máximas dos semanas para que nosotros podamos logremos postular en noviembre que es nuestro objetivo pero estamos bastante esperanzados estamos bastante esperanzados se nos dieron buenas luces y vamos a esperar ya la próxima semana finiquitar lo que se conversó hoy día posteriormente el gobernador regional se reunió con la delegada presidencial regional Jennifer Rojas el jefe de división políticas habitacional del ministerio de vivienda y urbanismo Carlos Marambio y el director regional del serbio Duvalio Pérez quienes abordaron el déficit presupuestario de 5 mil millones de pesos que serán financiados tanto por el ministerio de vivienda como por el gobierno regional una muy positiva reunión sostuvimos el día de hoy con el gobernador regional todos saben que el sello del gobierno del presidente Piñera en este segundo periodo ha sido la vivienda y ha quedado de manifiesto quienes hemos entregado viviendas de un alto estándar viviendas de calidad que cuentan con características que son necesarias para nuestra región ventanas de termopanel calefacción central y bueno y son conocidas como ha sido la entrega de viviendas que hemos hecho durante estos años pero es así también que la pandemia nos ha puesto unos desafíos existidos escasez de manobras un aumento del precio de los materiales que también han llevado a que las constructoras tengan que aumentar los precios aquí existe un trabajo coordinado entre el gobierno del presidente Piñera y los distintos actores que intervienen en que este proceso sea de la forma más regular posible y es así como se han logrado gestiones a través del alcalde Raonic para poder dialogar con las constructoras que puedan ponerse una mano en el corazón y una mano en el bolsillo poder bajar estos precios y poder llegar a un valor estándar y así también el ministerio de vivienda ha conseguido recursos para suplementar este déficit que requieren en estas 936 familias el día de hoy sostuvimos una reunión con el gobernador regional porque como sabemos hay un convenio de programación que incluye aportes tanto del gobierno como del gobierno regional y nos fue bastante bastante bien existe toda la voluntad por parte del gobernador Flies de poder apoyar esta suplementación de recursos y por supuesto esto como sabemos el proceso tiene que ser aprobado por el consejo regional así que esperemos que dentro de la próxima semana ya podamos tener solución a estas 936 familias que es lo que todos realmente queremos ¿la diferencia va a venir por parte del consejo regional o va a ser un aporte mixto entre el aporte del gobierno y del consejo? es un aporte mixto el ministerio de vivienda va a aportar con un suplemento y otra parte con el gobierno regional llevamos cuatro años ya en el gobierno el presidente Piñera trabajando junto a la delegada los equipos regionales con el gobierno regional también en un plan habitacional que ha sido realmente un éxito tenemos un plan de más de 4.000 viviendas en este periodo y bueno lo que esperamos también y ha sido la tónica seguir resolviendo todas estas temáticas en buenas conversaciones buenas reuniones la de hoy es una más una muy buena reunión con la delegada junto con el gobernador regional así que tal como ella indicó esperamos tener muy buenas noticias pronto para las familias y para eso estamos trabajando muy contento con la reunión que tuvimos hoy día con el gobernador regional acá hemos visto la disposición de todos los actores tanto de la municipalidad el ministerio de vivienda el gobernador regional y es una situación de gobierno y por eso también nos ha acompañado la delegada porque el tema habitacional para nosotros es muy fundamental y yo creo que efectivamente para la familia es lo que se está esperando esperamos que la próxima semana tengamos muy buenas noticias esperamos el apoyo del consejo regional y yo creo que efectivamente van a ser así porque efectivamente el hecho de contar con la casa propia es una solución que efectivamente es lo que necesita la gente será la próxima semana cuando el cuerpo colegiado del core decide votación entregar más recursos para la construcción de las viviendas de las más de 900 familias que debido a la pandemia el alto costo de materiales y mano de obra tuvo otras pies en su construcción desde la patagonia chilena te informas del acontecer regional y nacional en pingüino radio bueno sigue la búsqueda de este joven en puerto natal es ahí en el sector distante a puerto natal una cantidad de kilómetros no recuerdo el nombre Salim Madariaga es uno de los integrantes de la agrupación de búsqueda de puerto natal ellos son de puerto natal y hace tres días que están trabajando en el lugar como está Salim desde Punta Arena gracias por recibir el llamado hola buenos días un placer igualmente como se llama la agrupación de ustedes allá en puerto natal buenos días mira mi nombre es Salim Madariaga soy presidente de la ONG SAR puerto natal perteneciente a la asociación nacional SAR Chile ah muy bien pues entiendo que ustedes están trabajando desde el primer día ¿no? efectivamente apenas los comunicamos con la familia se comunicó con nosotros desplegamos nuestro recurso en dirección a Senostrucción que fue donde se encontró el vehículo de esta persona ya ¿cómo es el lugar? ¿es muy complejo? ¿es inhóspito? ¿tiene mucho árbol? ¿cómo es el sector? si es pasado a Senostrucción aproximadamente unos 6-7 kilómetros pasado a una hora y media de puerto natal la zona es bastante densa bastante vegetación nativa muy difícil muy muy difícil acceso las temperaturas del sector son muy muy bajas y una alta amenaza de puma en el sector por el aislamiento que hay ah muy bien o sea ¿es complejo el sector entonces? es muy muy complejo y muy difícil acceso ¿cursos de agua cercano hay? si el sector es Río Blanco específicamente todo esto el hecho de que sea dificultoso el sector y que haya un curso de agua ¿pone un poco más difícil la búsqueda? en cuanto a la persona si naturalmente además que la persona ya conoce el sector así que genera un poco más de dificultad y que le permite desplazarse a lugares que nosotros no conocemos naturalmente ah él ya es conocedor del sector entonces por lo que usted me comentó claro eso le pone dificultad a usted oiga don Salim ¿cuántas personas están trabajando en terreno? me imagino que ustedes ya van rumbo al lugar otra vez ¿no? sí efectivamente nosotros estamos trabajando como te contaba el primer día en conjunto con la PDI partimos el primer día en la noche apenas se encontró el vehículo hemos estado trabajando en conjunto con ellos desde el primer día nos juntamos en el cuartel de ellos y partimos en caravana hacia el sector todas las mañanas ¿cuántas personas están trabajando de su equipo? de nosotros nos vamos rotando por motivos laborales como somos voluntarios estamos yendo cuatro o cinco diarios más toda la dotación de la PDI y las otras instituciones que se están integrando ahora entiendo que una patrulla de puntarenas también los canoes creo que van hoy día también sí es una otra organización que se integró hoy día y también son rescatistas se especializan con perros ¿ustedes tienen perros también? no nosotros no trabajamos con perros porque el proceso de entrenamiento es largo ah perfecto ustedes trabajan solamente personas sí solamente personas ah ¿han estado en esta situación en otras oportunidades en otro sector de última esperanza? que tengamos conocimiento nosotros no ya que nosotros somos una organización relativamente nueva tenemos personal con bastante experiencia en diferentes áreas pero como organización TARCHIN natales no somos bastante normales en este sector o sea ¿están debutando con esta? como organización sí los voluntarios ya han pertenecido a otras no, no, claro llevan años pero ustedes como entidad organizada están debutando con esto claro así es ah muy bien bueno ojalá les vaya bien Salim una para que les sirva la experiencia y lo otro por el beneficio de la familia también de esta persona que está extrañada ojalá les vaya muy bien claro llamo Salim un abrazo grande que les vaya excelente y gracias por la labor que cumplen no, ningún problema un placer suerte que les vaya muy bien hasta luego Salim Madariega presidente de esta agrupación de búsqueda y rescate que hoy día bueno ya llevan tres días con este trabajando en el sector donde fue encontrado el taxi de este muchacho de Puerto Natales que dejó cerrado el auto en obstrucción distante una hora y media de Puerto Natales todos los años estos dejó cerrado el auto y de él no se sabe las horas pasan y la gente está preocupada especialmente de los familiares 7.51 95.3 en FM y 590 en AM estás en sintonía de tu emisora de siempre Pingüino Radio ya y fíjese que con manifestaciones con lanzamiento de huevos con algún tipo de insultos y con otros dime si viretes terminó terminó la visita de José Antonio Cast a Puerto Natales Álex Miraya nos cuenta esto abruptamente terminó el punto de prensa en Puerto Natales del candidato republicano José Antonio Cast que este jueves comenzó su recorrido por la región de Magallanes en Punta Arenas donde en horas de la mañana se desarrolló de manera normal pero durante la tarde en la capital de la provincia de Última Esperanza un grupo de personas se acercó al candidato gritándole fascista para posteriormente intentar ser agredido por algunos de los manifestantes que también lanzaron diversos objetos el candidato en palabras emitidas al medio Milodón FM señaló que son personas que no respetan las diferentes ideologías son personas que en general no saben respetar personas que no saben conversar la idea es que siempre nosotros estamos por sobre la intolerancia así que buscamos siempre poder conversar con tranquilidad con la altura de mira y eso son cosas que algunas personas no respetan tras las manifestaciones José Antonio Kast se retiró con resguardo desde donde iba a dar declaraciones al llegar carabineros se pudo dispersar la situación que hasta ahora no dejó personas detenidas por las agresiones y lanzar huevos al candidato republicano entre los argumentos de las personas que se manifestaron señalaron que en su campaña Kast ha emitido palabras violentas en contra de los migrantes en el norte y temas como el matrimonio igualitario que llevaron a los natalinos a salir a las calles no obstante la visita del candidato presidencial comenzó a tempranas horas en la ciudad de Punta Arenas donde mostró la convicción de tener una opción real de pasar a una segunda vuelta presidencial el abanderado del partido republicano José Antonio Kast quien recorrerá las diversas localidades en la región de Magallanes junto a candidatos al parlamento y al consejo regional se refirió a las propuestas sobre medio ambiente energías renovables y el impulso al hidrógeno verde en la zona por la ventaja del viento siendo una potencia exportadora de energía pero la energía es un tema fundamental Chile puede llegar a ser una potencia energética mundial y de energía limpia y todo lo que hoy día se discute sobre el hidrógeno verde parte aquí en Magallanes porque Chile tiene dos ventajas muy importantes tenemos la fuerza del viento en la zona de Magallanes en la zona sur y tenemos la fuerza del sol en la zona norte y eso es lo que nos va a permitir ser una potencia exportadora de energía en base a lo que se ha denominado el hidrógeno verde que nos va a permitir producir en base a energía limpia y renovable la radiación en el norte el viento en el sur nos van a dejar como potencia mundial pero también decir que hay algunos que hablan pero que en la práctica no van a dejar que esto se desarrolle El candidato José Antonio Kast se mantendrá en la región de Magallanes donde realizará diversas actividades donde incluso el sábado continuará con su campaña ya no fue muy bien recibido José Antonio Kast en Puerto Natales 7.55 95.3 en FM y 590 en AM estás en sintonía de tu emisora de siempre Pingüino Radio Bueno y una emotiva despedida le brindaron los funcionarios del servicio de asistencia médico de urgencia SAMU a uno de sus choferes que lamentablemente falleció el día martes Juan Carlos Álvarez nos cuenta una despedida le brindaron amigos familiares y conocidos de Juan Carlos Chandía Sánchez quien va a descanse esta persona se desempeñó como conductor de ambulancia del SAMU posteriormente esto durante la tarde se dirigieron hasta el sector de Nuestra Señora de Loretto ubicado en el sector norte de la ciudad de Punta Arenas Villa Frigurgo y posteriormente esta caravana de vehículos pasó por las instalaciones del SAMU ubicado en calle Manantiales ahí en ese lugar lo esperaban sus compañeros verdad que justamente le rindieron un adiós un homenaje las ambulancias hicieron sonar su sirena a lo cual familiares amigos concurrieron hasta este este homenaje que se le hizo a Juan Carlos Chandía posteriormente a esto se llevó el cuerpo de Juan Carlos Chandía hasta el parque Cruz de Froward en el lugar justamente de la instalación de SAMU conversamos con Carlos Ayancay enfermero de esta unidad y nos señaló lo siguiente respecto al homenaje que se le rindió en el lugar esta noticia de la partida de Juan Carlos Chandía estamos muy acondujados estamos con mucha pena pero creo que se ha merecido el reconocimiento que se veía creo que estamos como institución apoyando siempre a la familia sigilo adelante debemos seguir nuestro camino laboral y la verdad que nos sentimos muy orgullosos de que la haya pertenecido a esta institución fue una persona con muchos valores con muchos principios la verdad que nos dejó muchas enseñanzas la verdad que quedó un vacío y la verdad que esto hace que nosotros nos engrandezca como personas nos engrandezca como institución y nuevamente agradecemos el apoyo de todos los medios de todas las personas que están acá del cariño que ha recibido que se que ha merecido por parte de toda la comunidad de todos los mensajes de sentir que nos han hecho llegar a nosotros con lágrimas en funcionarios del SAMU y aplausos despidieron verdad el último sirena la sirena que tocaron en el lugar para él y a la familia también le entregaron un reconocimiento por parte del trabajo que había hecho este hombre verdad en esa institución lo señalaba Carlos Ayancari verdad una persona muy respetable una persona que se dejó querer por sus mismos compañeros de trabajo que lamentablemente verdad deja de existir con el auspicio de nueva temporada primavera verano en el arte de vestir neumático san jorge profesionales por siempre supermercado rofil el más económico de la ciudad usted ya nos conoce llevamos más de 40 años al servicio del automovilista magallánico en san jorge hoy no solo somos neumáticos contamos con una línea de inspección mecánica para identificar fallas tanto en el tren delantero como en el sistema de frenos además contamos con un gran stock de repuestos y servicios mecánicos para todas las marcas de automóviles encontrando amortiguadores piezas de suspensión repuestos de frenos filtros y lubricación todo en un solo lugar centro automotriz san jorge avenida bulnes 01 350 esquina jose gonzález hidrojad continuación de sociedad comercial ersom limitada soluciones en óleo hidráulica neumática y mecánica servicio integral de maestranza venta de repuestos y maquinaria confección de equipos especiales inspección y reparación en terreno de maquinaria una empresa con más de 20 años de experiencia al servicio de la industria regional ignacio carrera pinto lote 3 fono 61 228 2149 ¡Cajá, chaá! ¡Cajá, chaá! ¡a ver! ¡Allí hay mucho más! ¿Se pueden comer? No, hija primero tienes que saber si tienen marea roja ¿Qué es eso? Es una toxina que contamina a los mariscos en el mar ¿Y se mueren? O sea, los mariscos no les pasa nada pero si te los comes te puedes morir ¿Y cómo no sabes si tiene marea roja? Primero tienes que saber si esta playa está abierta para sacar mariscos Y segundo, siempre llevar el producto a analizar a los laboratorios de salud, porque es la única forma de saber si tienen marea roja o no. ¿Y recién ahí me lo puedo comer? Claro, siempre que esté... ¡Sí, marea roja! Este es un mensaje de la Ceremi de Salud de Magallanes. ¡Orden en la sala! ¡Al imputado Waldo Ortiz Mujica se le condena a un plan de solo 100 gigas! ¡Y no se puede pasar ni un solo giga más! ¡Tranquilo! Si quieres ser libre, cámbiate a Claro y disfruta de minutos y gigas libres por solo 10.990. Y si ya eres Claro, actualiza tu plan. ¡Seamos libres! ¡Seamos Claro! Ahora en Magallanes, AutoWinny, la plataforma número uno en compra de autos usados en Corea. Porque en AutoWinny encuentras el auto que buscas y que puedes adquirir con mayor seguridad y al menor precio. Cotiza llamando al más 569-500-549-949 o visita www.autowinny.com Elige el país que quieres. Tu participación es importante. Si tienes alguna discapacidad y si lo necesitas, te puede asistir un adulto de tu confianza. Recuerda que una misma persona no puede asistir a más de un elector o electora a menos que sea familiar directo. Infórmate ingresando en www.cervel.cl, llamando al 606-166 o siguiendo las redes sociales verificadas del servicio electoral. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. CERVEL Hay un país que se quiere construir y somos millones las mujeres que tenemos opinión y que queremos ser partícipes de este momento histórico. Si Chile va a tener una nueva constitución, será escuchando nuestras historias, ideas y propuestas. Participa de los Cabildeos de Mujeres, un espacio online de conversación en todo Chile. Inscríbete en el Cabildo de tu región ingresando a www.comunidadmujer.cl. Organizan Comunidad Mujer y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Somos ciudadanas. Llegó a Magallanes limonada pranzo con jugo de limón natural en cinco sabores. Limonada original, limonada raspberry, limonada ocean blue arándanos, limonada menta jengibre, limonada menta albahaca. Libre de sellos, bajas calorías. Envases de 475 CC en formato vidrio y PET. Encuéntranos en los mejores puntos de venta de Punta Arenas y Puerto Natales. Distribuye Nómade Distribuidora, representante para la región de Magallanes. Síguenos en redes sociales, arroba Nómade Distribuidora. Yali Sitch con Magallanes. Te propongo que tengamos un modelo de desarrollo sostenible, donde juntos trabajemos para que la naturaleza y nuestras ciudades se desarrollen de manera respetuosa. Donde la vida de cada ser importe y nos hagamos responsables de tener un mejor lugar donde vivir. Donde el desarrollo tecnológico sea un motor de conectividad de Magallanes para el mundo. Porque soy magallánico y mi región me importa. Yali Sitch con Magallanes. Llegó la primavera, Sánchez y Sánchez. Nos rodeamos de flores, decoramos nuestros jardines, vestimos más coloridos y pasamos más tiempo al aire libre. Disfruta jugar en el patio o de un picnic familiar. El tiempo en familia al aire libre no tiene comparación y nosotros lo tenemos claro. Cuidamos a quienes más queremos para pronto volver a estar juntos. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. 100% regional. Porque el agua es de todos. Llevarla potable a tu hogar y devolverla limpia a la naturaleza es nuestro compromiso. Para llevarla en Aguas Magallanes contamos con 3 plantas de producción y 724 kilómetros de redes que cubren toda la región. Para devolverla a la naturaleza hemos implementado 550 kilómetros de redes de alcantarillado que desde tu hogar retiran las aguas que ya utilizaste. Así protegemos el borde costero y la salud de toda la comunidad. Conoce más en www.compromisomagallanes.cl Aguas Magallanes, por ti, por nuestra ciudad. El transporte no se detiene. Todo lo que necesitas para tu camión y remolque lo encontrarás en Implementos. Estamos en todo Chile en nuestros 32 puntos de venta desde Arica hasta Punta Arenas. Baterías, lubricantes, iluminación, filtros, todo para asegurar tu carga y mucho más. Compra en Implementos.cl con retiro en tienda o despacho a tu dirección. Implementos. Juntos mantenemos a Chile en movimiento. Tu supermercado Rofil se encuentra en el corazón de Zona Franca. Aquí podrás encontrar un amplio surtido en carnicería, abarrotes, congelados, aseo, menaje y mucho más. Y porque siempre estamos pensando en ti. Y contamos con la mejor panadería, pastelería y comidas preparadas del lugar. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado, de 9 a 20, 30 horas. Continuado. Y recuerda que todas las semanas tenemos ofertas que no te puedes perder. Porque Supermercado Rofil es el más económico de la ciudad. El Dollar Beauty Store, la tienda de productos de belleza más grande de la región. Cuatro locales para estar más cerca de ti. Con todo en belleza capilar, maquillaje, manicure y accesorios de peluquería. Una línea completa en barbería para el hombre de hoy. Visítanos en nuestros cuatro locales. Errazuris 564, Bori E674, Mardones 542 y en el módulo central de Zona Franca. Alfa Dock Premium. Creado con los ingredientes de la más alta calidad. Para cubrir todas las necesidades nutricionales de tu mascota. Elaborado con harina de carne y hueso de res. Como primer ingrediente para su óptimo desarrollo muscular. Su composición en formato adulto contiene no menos que el 24% de proteína. Potenciado con ácidos grasos esenciales Omega 3 y 6. Te invitamos a que tu mascota viva la experiencia Alfa Dock Premium. Gasco Magallanes presenta el servicio YAE. Llame antes de excavar. Es un servicio gratuito que creamos para resguardar su seguridad. Antes de hacer una excavación, llame a Gasco Magallanes. Para solicitar el servicio YAE con al menos 48 horas de anticipación. Nuestro personal identificará la existencia de redes y le informará su ubicación. No inicie la excavación antes de que nuestro personal haya realizado la detección de líneas en terreno. Y a la vez, usted haya recibido el plano de las matrices en el sector a excavar. Comuníquese con nosotros al teléfono, al email, en www.gascomagallanes.cl o en cualquiera de nuestras oficinas en la región. Gasco Magallanes. Calor natural. 8 con 8, nos vamos a contacto con el transportador Austral Brum, don Julio Dasensich. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Este es el informe del transportador Austral Brum para hoy, primero de octubre. Cerro y Patagonza, a las 9 de la mañana, con destino a Puerto Porvenir, para retornar a las 19 horas. Cerro y Llegan navegando con destino a Puerto William, recalada en dicha localidad a las 23.45. Servicio primero en gottura. Inicio los servicios a las 9 de la mañana, simultáneamente desde Punta Delgada y Bahía Azul, con nuestro ferry Cahuéscar y Pionero. En Isla Riesco, el zarpe de nuestro ferry es a las 8 de la mañana y desde Isla Riesco a Río Verde, 8 de 10. Puerto Natales, Lungay, el servicio se reinicia el día 14 de octubre. Este es el informe del transportador Austral Brum para hoy, primero de octubre. Gracias. Gracias, buen día, buen fin de semana. Ahí estábamos en contacto con el transportador Austral Brum. ¿Está construyendo o arreglando su casa? En Ferretería Ferremundo tenemos todo lo que necesitas. Plancha de revestimiento interior y exterior, planchas acanaladas y 5B, cemento, canaletas, fijaciones, polifusión, pintura y mucho más. Puede comprar vía WhatsApp al más 569-4348-2556 o al más 569-4347-6256. Los esperamos en Jorge Mon35, Barrio Playa Norte. Horario de atención de 8.30 a 12.30 y de 14.30 a 18.30 horas. Ferremundo, hogar y construcción. Hola, nena. Ah, hola. Hace un frío que te lo encargo. ¿Cargo? Magallanes Cargo. No, no, que te lo encargo. ¿Encargo? Claro, por Magallanes Cargo. El mejor servicio de entrega desde Santiago a Punta Arenas. Ah, ¿en serio? Rápido, económico y seguro. Ah, creo que me enamoré. ¿De mí? No, de Magallanes Cargo. Magallanes Cargo, la nueva empresa de transporte más rápida y segura. www.magallanescargo.cl Abogado Robinson Kelin, especialidad en Derecho de Familia. Un gran equipo de profesionales al servicio de la comunidad magallánica. No tenemos compromisos políticos. Somos independientes de verdad. Consultas por la web www.kelin.cl GastroMax y su gran impacto comercial. Invitamos a todas las empresas como restaurantes, hoteles, cabañas, supermercados y comercio en general a prepararse para equipar sus instalaciones y brindar un buen servicio a sus clientes. GastroMax, ahora con un crédito blando a seis cuotas sin recargo. GastroMax, líder en equipamiento gastronómico, hotelero y comercial. GastroMax, buenos precios, garantía y entrega inmediata. GastroMax, Baquedano 643 en Puerto Natales. Balmaceda 501 en Punta Arenas. Neumáticos San Jorge Neumáticos San Jorge los invita a conocer su amplia variedad de productos. Además de encontrar una amplia gama de neumáticos de todo tipo, con el mejor servicio y a los mejores precios. Más de 40 años acompañando al conductor magallánico. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y en www.sanjorgeonline.com. Fono 612-24-7262. Los estamos esperando en nuestra casa matriz, Avenida Bulnes 01350. Y en Zona Franca Local 3, Galería Paine. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. ¿Qué hora es, pingüino? Es la hora 8, 13 minutos. ¿Y la temperatura? La temperatura, 3 grados. Nuestros auditores hacen noticias. Comenzamos el ejercicio habitual. Quiero hacerle una denuncia. ¿Sabes que la línea 8? La resulta 8. Y no pasaba nunca. Con respecto a la medida que tomó el calde, digamos, de remover a la gente que está en la plaza. Es bueno el tema que lo hemos hablado a través del tiempo. Por eso hago la denuncia que muy amablemente me dijeron de que podía llamar aquí a pingüino. Comunícate al 2-29-29-10. Quiero agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar. ¿Sabe que yo quiero dar un agradecimiento? Agradecimiento indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes. La pelea de los perros, que por favor los retiren, hagan algo. El problema que hay que dar es que se concesionó un terreno y no debería estar porque es concesionado a una persona. Yo creo que es hora, digamos, que las resoluciones se hagan valor. Pingüino Radio, la radio informativa. Ya, las 8 de la mañana con 14 minutos. Comenzamos. Te envío un saludo desde Temuco, pero vivo en Punta Arena. Hoy quiero saludar a mi hija Jessica Hermosilla por prestar sus servicios por la pandemia. Hoy, Hacienda Sargento II. Vaya para ella, nuestro abrazo, dice, y lo que cumple como enfermera, un abrazo de su papá. Soy de Punta Arena, estuve en Autofagasta y estoy en Temuco. Y veo las noticias, me dice, ya, un abrazo para usted y para su hijo, obviamente. Quería, González, si sabe dónde vacunan hoy, la segunda dosis. Pero dónde estarán vacunando, si me podría ayudar. Ya le vamos a decirle, ya le vamos a decirle, ya. A ver, hoy día... A ver, aquí tengo el de ayer. Ya, vamos hoy día, entonces. Hoy día... Toma de PCR. Atención, por venir. Frontes del Hospital Marco Chamorro, de 14.15 a 15.30. Toma de PCR. Atención, Puerto Natales. De 9.30 a 12.30, en la Plaza de Armas de Natales. Y en la tarde de 14.30 a 16.30, en Bulles con Baquedano. Atención, Punta Arenas. De 9.30 a 12.30, en la Villa Colonia Suiza, en Pasaje 3, en Tornillas y en la Península de Taitao. Y también, de 9.30 a 12.30, en Colón con Bories. Y en la tarde de PCR, en Punta Arenas, gimnasio de la Confederación Deportiva, de las 15 a las 19.00 horas. Ya le doy los otros lugares de la región también, ¿eh? Jimena en línea, ¿cómo está? Hola, don Jorge, buenos días. Buenos días. Mire, estaba llamando sobre de una cama. ¿Y no le han llamado? No, no me han llamado nadie. Ya. Que a lo mejor se quedó acá en el nombre, porque yo soy Jimena Conjota. No, no, no se me viene. A nosotros, al aire, Jimena Conjota con X y da lo mismo. Ya, pero no, nadie me ha llamado. Ya. ¿Usted puede pagar algo de la cama? Sí, unas 20 lucas puedo pagar. Ya, ok. Ya, don Jorge. Que le vaya bien. Muchas gracias. Chao, que esté muy bien. Claro, porque ya son varios días que nos llaman la señora Jimena. Y varias personas me han llamado a mí para ofrecerle la cama. Y le damos el número. Pero el otro día la señora Jimena nos llama y dice, oye, no me ha llamado nadie. Me encuentro extraño. Pero bueno. PCR para Timaukel. De 9.30 a 12.30, Estación Médico Rural de Pampa, Guanaco. Y la posta de Salud Rural de Camerón. Ya. Antígeno para Puerto Natales. De 9.30 a 12.30 en el terminal rodoviario. Y de 14.30 a 17.30 en el supermercado Supermix. Antígeno para Punta Arenas. De 9.30 a 12.45 en Ferretería El Águila de Avenida Frey. Y en la tarde de 14.30 a 16.45 Parque María Betty. Esos son los lugares donde se están realizando los PCRs y los antígenos de hoy. Me consultan respecto de los lugares de vacunación. La memoria es frágil, por eso prefiero buscarlo a lo mejor para no equivocarme. Acá está. Lugares de vacunación. Gimnasio de la Confederación Deportiva. Gimnasio Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera. Hotel Casino Dreams. Salón segundo piso. De todos estos tres que nombré. De 10 a 15.30. De 10 a 15.30. El Sijum. De la Unión de Salvador Allende. De 9 a 15.30. De 9 a 15.30. Y el IST, segundo piso de zona franca. De 11 a 14. De 11 a 14. Ok. Ahí está. La información de los lugares de vacunación. Los PCR. Y los antígenos. Pasaje córner con roca estará al centro antártico. Pasaje córner con roca. No, no, no. Para este centro antártico lo van a hacer allá cerca de la chipera. Cecilia Línea. ¿Cómo está? Aló. Buenos días. Buenos días. ¿Sabe que yo acabo de escuchar que necesitaban una cama? Yo tengo una cama de dos plazas, de plaza y media y una de plaza por si necesita. Pero tendrían que venir a buscarla. Tienen que ponerse de acuerdo con la señora Jimena entonces. ¿Le parece? Ya tiene su número. No cuelgue. Luis le va a dar el número a la señora Jimena. Ya, muchas gracias. Ok, que le vaya bien. Ya, señora Jimena. Nos acaban de llamar por la cama. Entonces no me va a llamar mañana diciendo, ¿sabes que menos me ha llamado nadie? Por eso no encuentro extraño. ¿Ya? ¿Qué más? Buenos días, ¿por qué? Buenos días, auditores. Hoy la gente que mal ha hablado, me va a perdonar, pero bomberos llegó en cuatro minutos al lugar del incendio. La tercera compañía que está cerca, frente del mall. El tema igual, las compañías de apoyo, ¿no es cierto? Dificultó en la avenida Burne por el tema de la pasada. Ya, porque había un tremendo taco y lamentablemente la gente no le daba la pasada, otros sí, otros no. Y un llamado a los auditores, cuando vean un carro de bomberos, por favor, dar la pasada. Gracias. Ya pues, ahí está. Bomberos llegó rápido. Acás lo castigaron, dice. Buenos días. ¿Qué retería? ¿Por qué no dialogar? Sería lo más sensato. Terminó el toque de queda, pero no la pandemia. Ayer estaban vueltos locos preparando las discotecas, ojo, con las medidas sanitarias y los aforos. No echemos a perder todo lo que tanto ha costado conseguir. Totalmente. El ataque a Cast en Natale muestra los totalitarios de izquierda y lista al pueblo que pretende gobernar autoritarios atacando a sus adversarios políticos. Eso es lo que nos espera de esta izquierda. María en línea, ¿cómo está? Hola, Jorge. Buenos días. Buenos días. ¿Sabes qué? Quiero dar un saludo. Más que nada, demostrar cuánto amo a mi nuera. Mi nuera se llama Jacqueline Molina Mancilla. Está 17 años casada con mi hijo. Se casó a los 18. A los 19 años fue mamá, discúlpame mi emoción, y su primer hijo fue autista. Un autismo severo y sordo. Le costó mucho formarlo porque tú sabes que un niño autista es difícil de sacarlo adelante. Es un niño diferente. Pero son puros de corazón. No, ellos son de... Honestos. Ellos son de piel, son honestos, son sinceros. Y ayer mi nieto se licenció de octavo año. No lo puedo creer. Estuvo en la escuelita Mi Mundo acá, en Punta Arena. Aprendió a leer, a escribir. Me escribió por WhatsApp, porque ahora está en Puerto Montt, por el trabajo de tu papá. Y me dice, ayer mi hijo, mamá mira la transmisión por un link que envían, y me llené de orgullo cuando lo vi recibir su diploma del primer lugar. ¿Del colegio, de octavo? Del colegio, de octavo año. No te puedo creer. A pesar de ser un niño diferente, tuvieron la capacidad de educarlo, de formarlo, y hoy en día terminó el octavo año como cualquier niño. ¿Qué edad tiene su nieto? Dieciséis. Mira. Y, bueno, ahora él dice que va a estudiar primero medio. Él quedó con un síntoma este de que de repente ellos hablan como cosas que nadie entiende o grita, pero no es mucho, son momentos. Y creo que una niña, como dicen que la juventud es rebeldito, una niña de diecinueve años, sacó adelante a su bebé, su primer hijo. Yo creo que tuve la capacidad de entenderlo, de ser mamá, y hoy en día yo estoy orgullosa de ella, de mi nieto, de mi hijo. Y están juntos, están casados, diecisiete años hoy en día. Y ese era el saludo para mi nuera, que es una tremenda mamá. Perfecto. Me siento muy orgullosa. Es como esas palabras que tenían los antiguos y decían, mi corazón se regocija. Qué bueno, Mari, me alegro mucho por usted. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias. Me vacuné la segunda 12, el dieciséis de abril, tengo cincuenta y dos. Están vacunando las dos cincuenta y dos hasta los que se vacunan el trece de abril, o sea, el dieciséis. Capaz que si va, lo vacunen igual. Alguna de esas, quién sabe. Pero no le corresponde todavía, yo creo que la otra semana la va a tocar. En cuanto al proyecto antártico, que lo hagan en otro lado, ¿cómo se les ocurre? En cuanto a Costanera será invasivo, no imaginar los autos que ocuparán hasta los ciclovías para estacionarse los que trabajen ahí. Claro, dependiendo de dónde lo construyan, porque si yo vivo en Costanera, por ejemplo, un ejemplo que voy a dar, en la Villa del Golf, un ejemplo. Y me ponen un edificio al frente, grande, de tres pisos, me tapa toda la visión del estrecho. Vamos a ver o no vamos. Pero parece que es un poquito más allá, por lo que yo me recuerdo. Es un poquito más hacia la chipera. José en línea, ¿cómo está? Quiero felicitar a todos los funcionarios de la isla de Tierra Fuego, la municipalidad. Sobre todo, la obra de Porvenir. ¿Pero cuál municipalidad? ¿La de Porvenir? De Porvenir, Puerto Porvenir. No Porvenir de Tucapel, Puerto Porvenir. Ya. Ok, no Porvenir. Oiga, ¿y por qué me dijo? ¿Por la construcción de qué? Obras civiles. Ah, ya. Y todos los funcionarios son muy respetuosos, son muy buenas personas, entonces por eso quiero felicitarlos a todos ellos. Perfecto. Ya vamos, José. ¿Usted vive en Porvenir? No, vivo en Punta Arena, pero fui a cerrar una tumba que compré yo allá. Ya. Entonces, pero me atendieron muy bien, por eso quiero felicitarlos a todos los funcionarios. Muy bien, Pablo José. Gracias por el llamado. A usted, señor. Gracias por atenderme. Que le vaya muy bien. Chao. Si estamos en democracia, ¿por qué no se puede expresar una opinión? Esto lo mencionó por la reacción que tuvo un grupo pequeño de personas que atacó o insultó a un grupo que acompañaba al candidato presidencial como a su persona en la ciudad de Natales. Creo que esa no es la manera. Es decir, ¿tenemos que pensar igual a ellos? De lo contrario atacan violentamente. ¿Qué va a pasar si llegan al poder? ¿No vamos a poder opinar distinto y expresarnos libremente? Esta situación da que pensar. Consulta técnica. ¿Los colectivos y los taxis son autos especiales? Creo yo porque me parece que viene sin señaleros y sin intermitente. Fuera de broma, no cuesta nada usarlo de ese. No, pero no solamente los colectivos y los taxis. Hay varios autos particulares que no tienen señaleros y luces de freno. No tienen. Leticia en línea. ¿Cómo está? Buenos días, Jorgito. Buenos días. ¿Cómo andamos? Está aquí comiéndome un mango, mi amor, en la mañana. Sí, bueno, no es malo. Óyeme, es saludable. Mira, mi amorcito. Yo le quiero dar unas felicitaciones al doctor Bucosis. Porque ha sido un excelente médico, excelente persona, noble, cariñoso, bonito, se trata bien, humanitario, un médico humanitario, chico. Entonces, eso era lo que quería destacar. Ya, me parece. Y que ojalá ese hospital lo tenga y que la gente no tenga miedo de ir a un psiquiatra, porque un psiquiatra no es para locos, como dicen. Un psiquiatra, un psiquiatra es para ayudarte a... cuando tengas problemas, no soluciones. Ya, pues. Y él te ayuda. Gracias, Leticia. Ok. Ya, mi amor. Y el doctor, el otro es el médico Ramiro Rodríguez. El neurólogo. Ya, pues. Otro tipo excepcional. El trato humano. Y eso es lo que importa, chico, de un médico. La calidad humana, la calidad humana. Te acompaña, te ayuda, te protege. Es como que tú sientes que es un familiar tuyo. Entonces, eso es importante. Ya, mi amor. Ya, Luis dice que le vaya muy bien. Gracias. Hola, buenos días. ¿Hasta cuándo en el aeropuerto llegan muchos autos particulares ofreciendo servicio de taxi? Muchos autos particulares. Ah, esto ya no lo habíamos enviado ayer. Ayer lo habían enviado a este. Buenos días. Consulta. En zona franca coloca la tercera 12 de la vacuna COVID. ¿Hasta qué hora? Muy agradecida. De 11 a 2. De 11 a 2. Hola, buenos días. ¿Sabe que necesito una persona que tenga ganas de trabajar ayudante a un jornal? Peón, por favor. Se sabe algo. Por ahí mi número es el mismo, dice. Ya. En el Día del Asistente de la Educación quiero saludar a tres grandes personas, mi querida Pepa, Don Custodio y el señor Comín. Sí, la Pepa, el maestro Comín. Bueno, y Custodio que terminó trabajando en el liceo también. Jimena Línea, ¿cómo está? Don Jorge, muchas gracias. Me acabas de llamar una señora. Ya. Le doy las gracias por donarme el avicito. Ya, pues. Ya, gracias. Que le vaya muy bien. Cuídese. Ya, está igual. Chao. Ya. Está lista la cama entonces. Día de los asistentes de educación. Pedro Pablo Ramos creo que está el presidente todavía de los asistentes de la educación. De la Corporación Municipal. Porque está el asistente de la educación de los colegios particulares subvencionados. Está el asistente de la educación de los colegios particulares. Así que un abrazo grande al asistente de la educación. Buenos días. Yo tengo una cama de una plaza y la regalo el otro día. El número que me dio, llamé todo el día y no contestan. ¿Ve? Extraño todo esto. Un tema repetitivo que nadie, pero nadie ha dicho nada. Así va a seguir pasando el tiempo y hasta que no quede la escoba no habrá solución. De hablar del presidente de Azudugán. ¿Qué pasa con el puerto seco para todos los camiones? Seguimos viendo todos los días camiones estacionados en la entrada de Punta Arena, en la entrada de Zona Franca, a la orilla del puerto. ¿Hasta cuándo, señores? No se sabe nada del puerto seco. Nada. No tengo idea de lo que ha pasado con el puerto seco. Habría que llamar ahí a Miguel Cárdenas. María Inés en línea. Buenos días. Buenos días, don Jorge. Un favor. Necesito obtener el número telefónico de los reservistas. Los de las camas ortopédicas. Ah, de la agrupación de reservistas de Magallanes. Exacto. Específicamente usted necesita el número de Osvaldo Baeza. Ah, Osvaldo Baeza. Ya, yo se lo voy a enviar. Espera, no cuelgue. Ya, don Jorge. Porque yo le voy a dar el número a Luis. Ya. Siempre y cuando lo encuentro, acá está. Ya. Le voy a dar el número a Luis. Sí, o no, démelo al aire nomás. No, al aire no puedo. Por eso se lo voy a dar a Luis. A Luis. Ya está. Ya, así que no cuelgue. Luis le va a dar el número del señor Baeza. Ya, muchas gracias. Que le vaya muy bien, pues. Gracias. Ya, yo te voy a dar el número, Lucho, para que tú puedas transferírselo a la señora María Inés. Ya, no sé. Ajá. Y los otros que te doy acá. Listo. Ahí está. ¿Qué más? Saludar a aquellos que hicieron grande a este país, a aquellos que sufrían para tener educación, para que de niños tenían que trabajar, saber que tan dura era la vida a temprana edad, lo nunca fallaban en la pega, cuando las palabras de hombres valían más que un papel. Siempre te explicaban que no toda la vida es tan malo. Gracias, adultos mayores. A mis abuelos que aún tienen que trabajar, algún día Chile les pedirá perdón, atentamente Alejandro el Janito. Hoy es el Día Internacional de los Adultos Mayores. Lo destacábamos en la mañana. Con mucha pena los saludamos. Al menos por mi parte me da mucha pena saludar a muchos adultos mayores que están prácticamente abandonados por el Estado. No es el gobierno, es el Estado. Las políticas de protección hacia los adultos mayores en Chile, y discúlpenme la expresión, por favor, pero con todo el respeto que se merece la audiencia, las políticas de protección a los adultos mayores en Chile son una mierda. Porque los viejos lo pasan mal. Los viejos sufren. Están solos. Sueldo miserable. A veces uno no tiene ni qué comer. Yo le decía en la mañana, en algunas partes del mundo los viejos son venerados. Por todo lo que enseñaron y por todo lo que hicieron para la vida. Acá en Chile son desplazados. Los viejos tienen que andar trabajando en cualquier cosa para poder ganar un par de pesos más. Si no, pégase una vuelta por los supermercados. ¿Cuántos adultos mayores trabajan de reponedores o trabajan de propineros, po? Es terrible. Da pena. Mi madre murió con un sueldo de 90 mil pesos. 90 lucas, po. Ah. ¿Qué manera de pasarlo bien con esa plata, po? Es una pena. Hoy es el Día Internacional del Adulto Mayor. Bueno, y me da mucha pena saludarlo. Porque los viejos están desplazados acá en Chile. Daniel Elínea, ¿cómo está? Bien, Joachito. Buenos días. Sabes que me costó pinchar esta hora en la mañana. Pero primeramente que nada, sí, tiene razón con lo que estás diciendo de los ancianos. Justamente nuestro anciano está muy tirado para el piso. Y ¿sabes qué? Mi padre, que para descanse, siempre me enseñó, no es para tirarme los tarros, nada. Pero la escuela me la enseñó en la casa. Me dijo, siempre, hijo, da el asiento a la persona adulto mayor. Súbete en la micro si está el bus lleno, usted da el asiento. Como se dice, hoy en día, la escuela está en la casa, no la educación. Como se dice, que los profesores enseñen a los niños sus valores, o los jóvenes. Un fuerte abrazo a cada abuelo, a cada abuelita en su día también. Y también, acuérdate, que es el Día de los Asistentes de la Educación. Sí. Que lo pasemos muy bien. ¿Mi padre fue un asistente de la Educación? Justamente, sí, pues si tú has ido a nuestro aniversario. Así que que lo pasemos bien en nuestro día, a cada uno que hacemos un vital trabajo, en cada colegio, cada compañero, cada compañera, especialmente a mis compañeros, compañeras del CEIA también. Y a cada colegio, que lo pasemos bien en nuestro día, y que sea, digamos, adelante, con luchas, con pruebas. Se sabe que viene un servicio nuevo, pero que no tengamos miedo. Todo cambio de repente viene para mejor. Así que cada uno tiene que estar contento en su día, porque todos los días son diferentes. Me parece. Y Dios nos ayuda a cada uno de nosotros, y Dios bendiga una vez más a los abuelitos y abuelitas. Gracias. Realmente, ellos son una parte vital para nosotros, y cuidamos a nuestros adultos mayores, porque ellos tienen una fuente de sabiduría, y nos lo guiamos muchas veces al asilo de ancianos. Y también ayudemos muchas veces a un asilo de ancianos, vamos a visitarlo a un anciano, obviamente con nuestro protocolo, debidamente, con guantes, con cariño, todo. Eso sería. Gracias. Gracias, Daniel. Ministro, con un tema súper importante, Daniel, acá. ¿Sabe dónde nosotros representamos nuestro agradecimiento a los adultos mayores? En la fila de los adultos mayores, del supermercado, del banco, del supermercado, porque yo me puedo poner en la fila de los adultos mayores, pero si se pone un adulto mayor detrás mío, ¿qué tengo que hacer yo? Decirle, señor, señora, por favor, adelante. ¿Por qué esta fila es suya? Porque dice preferencia, no dice que es exclusiva, preferencia. Y yo tengo que darle el paso al adulto mayor que está detrás mío. No lo hacemos. No lo hacemos. Los adultos mayores andan mendigando por salud, mendigando por salud. Andan mendigando por su sueldo. Trabajaron toda la vida y recibieron una miseria de plata después. O sea, de verdad que los adultos mayores en Chile están tan desplazados. Tan desplazados. Da pena, de repente, ver adultos mayores que prácticamente tienen que mendigar para que los ayuden. Me dijo Patricia en línea. ¿Cómo está? Hola, Jorcito. Buenos días. Buenos días. Mire, que hasta hoy escuché que hay una señora que está comprando ropa. Yo tengo como dos bolsas, tres bolsas de ropa para vender. Hay de todo, ropa en buen estado. ¿Me da su número? Al 988-88791-8885. Perfecto. Listo, gracias. Que le vaya bien. Me acuerdo de una persona adulta mayor me dijo el muchas gracias, el buenos días, el por favor, el ceder el asiento, el cómo estás tú. Todos esos temas se aprenden en la casa. Porque en el colegio se aprende matemática, se aprende historia, se aprende inglés, evocación física, religión y otro que no valor. Pero lo que se aprende en la casa, el muchas gracias, el por favor, el cómo estás tú, el buenos días, el buenas tardes, el respeto, se aprende en la casa. En el colegio puede ser también. Pero en el colegio te enseñan las matemáticas y todo eso. No solo de repente tenemos el concepto equivocado de que en el colegio tienen que enseñarte a decir buenos días. O en el colegio tienen que enseñarte a decirle muchas gracias y el respeto. No, eso se aprende en la casa. Y eso no enseña los viejos. Gonzalo en línea, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Oiga, sobre el asunto de los adultos mayores. Eso es muy cierto que a este país le falta mucho para proteger a los adultos mayores. Pero yo quiero tocar un punto de los adultos mayores que trabajan. Hay un área que trabajan de conserje, con edades de 70, 78 años. Y viejos que lo único que tienen una pensión tan baja que tienen que trabajar de conserje. No le queda otra. No le queda otra. Pero esas comunidades que tienen gente, cuánto se ama, de esa edad, deben reconocerle su trabajo. Y algún día decirle, oiga, andate jubilado y te vamos a pagar los 15 o 20 años que ya hay trabajando acá. Pero eso no lo hacen. ¿Qué van a esperar? Que el hombre está enfermo. Que muera. Y cuánto se ama, murió después de ir a misa y darle un ramo de flores. Nada más. Eso es una cosa que pasa aquí en la ciudad. Y es muy sabía. Pero todo se hace, lo pasan a los vidos. Hay que darle respeto y dignidad a nuestros adultos mayores. Gracias, Gonzalo. Un funcionario de la Fuerza Armada que jubila, ¿con cuánto se va? 700, 800, 600, mil pesos de sueldo. No estoy criticando, no estoy criticando eso, por favor. Estoy criticando al sistema. Porque el hombre después de 30 años de haber prestado servicio a una institución, se merece su sueldo. Y escuchen lo que le estoy diciendo. Una persona que estuvo 30 años en una institución armada, se merece su sueldo. Si estuvo 30 años, ahí va. Entonces se va con su sueldo como corresponde. Porque después de haberle prestado servicio 30 años en la institución, tiene que irse con su sueldo como corresponde. Pero yo veo el otro lado de la cara, de lo que el Estado maneja como sistema. Los otros adultos mayores que jubilan los 65, se van con una miseria plata. Entonces el sistema que no está funcionando. El sistema de recolección de dinero para la vida no está funcionando. Las benditas AFP son los que trabajan con la plata de los viejos. Y después cuando llega el momento de jubilar los viejos no tienen ni un peso. Una jubilación miserable. Porque eso es miserable. Ahí sí. René en línea, ¿cómo está? ¿Nado? ¿Se fue René? Se fue René. La autoridad de educación debería fiscalizar a las escuelistas especiales el curso de mi hijo. Los separaron en dos grupos de cuatro alumnos. Llevan meses con dos clases a la semana. Huele a comodidad de colegio a recibir subvenciones completas trabajando mucho menos. Bueno, ¿me reclame la superintendencia de educación? ¿Necesito saber algún dato de alguna organización que recopile botellas de plástico? Tengo una gran cantidad para regalar de ese. ¿Ok? Buenos días. El centro antártico lo van a hacer junto al rodoviario. Ya. Se pusieron chistosos. Se ponen cómicos también. Roberto en línea, ¿cómo está? Buenos días, Jorge. ¿Cómo está usted? Bien. Cuénteme, Roberto. Mire, lo siguiente. Quería dar mi opinión con respecto a esto de los adultos mayores. Si bien es cierto y tiene todo usted la razón, el día en que este país tengamos un sistema de jubilación decente para la gente y sobre todo honrado, honesto, que es lo principal que debe tener un sistema, yo creo que mucha gente se da de acuerdo conmigo de que nuestra gente grande necesita una jubilación de respeto, hijo, de reconocimiento. Nadie puede estar por debajo de lo que es un sueldo mínimo. Yo eso nunca me lo explicaba, ¿cómo pueden hablar de un sueldo mínimo para subsistir? Y hay gente jubilada que no gana ni la mitad de eso. Entonces, yo creo que es una teoría, y bueno, y tarea para nuestro gobernador regional, que la vez pasada le escuché muy claro cuando dijo que toda empresa que venga a trabajar en nuestra región debiera tributar el 100% en nuestra región, porque están trabajando con nuestros recursos y se los están llevando, estoy completamente de acuerdo. Y si eso fuese así, no sería malo que un porcentaje de esa tributación vaya en beneficio de nuestros adultos mayores para que tengan una pensión digna y una salud decente. Eso sería, Jorge, muchas gracias. Perfecto, don Roberto, que le vaya bien. ¿Qué más? ¿Por qué atacar a quien se supone no te hace ni cosquilla? Bajo, bajo han caído. Hablan de tolerancia, escuchar al otro, inclusión, pero como no es su naturaleza, lo extremista se sale rápido. Con esa actitud de la izquierda jamás me doy cuenta que son las opciones equivocadas. René en línea, ¿cómo estás, René? Buenos días, amigo, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias, cuéntenme. Bueno, primero decirte que el sentimiento es mutuo con respecto a lo que es a los adultos mayores. Y más que un sentimiento, a veces te cae con una rabia interna, porque verlo, digamos, como ellos tienen que batallar y tienen que andar luchando cada día con sus pesos, con su salud y con un montón de cosas, digamos, que en nuestro país, digamos, nuestras autoridades, nuestras autoridades no han hecho absolutamente nada en mejorarle la vida a nuestros adultos mayores. Es una cosa terrible, digamos, saber que la jubilación, que debía ser un momento de alegría, para muchos, digamos, es un terrible, digamos, desespero, porque la vida continúa y se le acorta su sueldo, digamos, al 30%, que quedan con un sueldo de 30% y que tienen que seguir pagando cosas y, en fin. Así que la verdad que el sentimiento es rabia más que nada y potencia, porque vemos nuestras autoridades y vemos que esto no va a cambiar en el corto plazo. Se están discutiendo muchas cosas, pero esta parte, digamos, de nuestra gente va a seguir en las mismas condiciones. Pero sobre todas las cosas, quiero terminar diciendo que saludo y un abrazo a todos nuestros adultos mayores que nos están escuchando y que realmente esperamos que Dios haga algo en favor de ellos, ya que nuestras autoridades no lo hacen. Saludos, Jorge. Gracias, René. Ese fue el último llamado que tuvimos esta mañana. Vamos a ir a WhatsApp también. Bueno, yo recuerdo el caso de una TENS, no voy a dar el nombre porque yo me recuerdo muy bien el nombre, que ella en sueldo tenía aproximadamente, después de 30 años de haber estado trabajando, ganaba aproximadamente un millón de pesos en un CEFAM. Un millón de pesos para una TENS que trabajó todo su día en la salud. Es un sueldo digno. Jubiló por AFP y su sueldo le bajó a 210.000 pesos después de haber estado acostumbrada a vivir con un sueldo de un millón de pesos, porque se los ganaba todos los días atendiendo gente enferma y a veces de lunes a domingo, ya, y de un día para otro terminó la plata, o sea, terminó de trabajar y le bajó su sueldo a 210.000 pesos. Si estás acostumbrado a ganar un millón de pesos y te bajan el sueldo a 210, se te desarma la vida. Se te desarma la vida. Porque estás acostumbrado, tal vez, no a los lujos, pero a tener tus cosas como corresponde, tener tus gastos que corresponden, y después con 210.000 pesos tienes que apretarte el cinturón hasta el cuello. Entonces, el sistema no está funcionando. Por eso le pedimos a los parlamentarios que, por favor, de una vez por todas, alguien, alguien, y esto se lo decimos a los señores candidatos, creo que el señor Kast está acá en Punta Arena, ya, pues, si quiere votos, tiene que hacer algo que la gente quiera, que es por lo menos cambiar el sistema de pensiones, para que la gente tenga una pensión como corresponde. Obviamente que el que no trabajó nunca en su vida va a estar en la situación de que va a andar mendigando porque no trabajó nunca en su vida. Pero los que trabajaron toda su vida tienen el derecho de vivir dignamente. ¿Y cómo se vive dignamente? Con mi plata. Porque yo con mi plata vivo dignamente. Porque el hecho de que me empiecen a entregar canastas familiares, el hecho de que me empiecen a dar un bono, el hecho de que me empiecen a dar la comida de allá, que me vienen a dar la olla común, que me empiecen a visitar a mi domicilio porque yo no tengo plata para ir. Eso ya no es digno. Digno es lo que yo vivo con lo que yo tengo y con el sueldo que yo tengo. Y lamentablemente los viejos no tienen para vivir dignamente. Entonces hay que cambiar el sistema. ¿Y por qué no se mojan? Porque gran parte del sistema lo tienen los grandes empresarios en la vida. Los grandes empresarios en el país son los dueños y señores. Y si alguno se va en contra de los dueños y grandes empresarios, lo hunden. Así de sencillo. Porque el poder lo tienen ellos. Y mientras tengan el poder ellos, el que quiera hacer algo contrario no lo van a dejar. Entonces alguien tiene que molerse las pilas. Y un ejemplo claro es de por qué las autoridades y los políticos trabajan siempre en beneficio del que más le conviene. El ejemplo de las bencinas es uno pero topísimo en Chile. El ejemplo de las bencinas es topísimo en Chile. Al lado de los argentinos cuanto más lejos estás tú la bencina es más barata. Acá en Chile cuanto más lejos está más cara la bencina. ¿Y por qué? Porque los grandes conglomerados, las grandes empresas se llenan de plata justamente en base a las leyes que tiene Chile. Y nadie se atreve a cambiarlas. Nadie. ¿Por qué? Porque si las cambian lo revientan. Así funciona el país. Lamentablemente. Pero bueno. Por eso cuando los candidatos dicen no, yo cuando sea senador, cuando sea diputado, cuando sea core, voy a llegar allá y voy a pelear. Y en el caso, por ejemplo, de un diputado que es uno, los otros 149 están en contra y hasta ahí no me llegó la niña que tuvo. Entonces también hay que ser centrado en lo que se ofrece. Porque si ofrecen cosas al voleo, lamentablemente hay gente que le cree y vota por ello. Por eso usted tiene que escuchar muy bien qué es lo que se dice para saber por quién se vota. Hola, buenos días. Saludos para ustedes. Necesito comprar urgente a alguien que tenga una enceradora o máquina industrial usada que esté en buen estado. Buenos días. Qué mal educados los natalinos lo que pasó ayer con Cast. Hola, buenos días. Existe desde hace un tiempo el sindicato dos asistentes de educación liderado por Javier Quintul. Lo compone más de 250 asistentes de educación. Sí, entiendo que sí, que son dos y el otro es Pedro Pablo Ramos. Está bien. Saludos también para el sindicato número dos. de los asistentes de educación. Centro Antártico está el proyecto que está en marcha en conjunto con el centro de eventos Arena Punta Arena Rodo Villarro Puerto Seco el Teleférico. Ay, ya, ya, sí. No soñemos tanto. Los de las Fuerzas Armadas sí salen con 600.000 de jubilación pero también los de las grandes empresas como ENAP los de Aduana y los empleados públicos se supone que ellos imponen mucho más en la FP. Bueno, si salen con 600.000 pesos es porque trabajaron toda su vida y tienen un buen sueldo. Pero los abuelos no, los abuelos lamentablemente los que estaban por FP sueldos miserables. Los valores y principios les enseñan el hogar y eso se aplica en la vida. Los mayores son los que aportaron al crecimiento del país entregando lo mejor de ellos. La sabiduría se adquiere con los años y ellos son sabios. Le escribo porque al escucharlo hablar con los adultos mayores es tan cierto. Soy adulta mayor profesora con mucho orgullo y por supuesto tengo que seguir trabajando porque la pensión es obvio, estamos en Chile. Las políticas públicas nunca han hecho nada por posicionar a los adultos mayores donde deben estar. Mirar al futuro es tan incierto que da pena. Me ponía a ver lo que nos habla que regala botellas plásticas. Uy, un ratito más me escribe y yo se lo doy porque está en otro número. Vendo mesa con meollo en abuelito de Pascua. Ya, un ratito más le paso su aviso. A ver, ¿qué más? Muy buenos días, don Jorge. Mire, llamo por lo siguiente. Quería dar las gracias al gobierno regional por financiar en parte la participación de seis deportistas Promesa Chile en la disciplina de la esgrima. Son deportistas que van desde los 13 años hasta los 17 que se ganaron su lugar en el torneo nacional que se realizó entre el 2 y el 15 de septiembre donde de ahí obtuvimos un deportista como primer lugar nacional tres deportistas como número 2 de Chile y una deportista número 5 de Chile y otra deportista número 6 de Chile en síntesis son tres damas y tres varones lo que demuestra que el programa de promesa Chile incluye el tema puntalena que tiene a estos discípulos prácticamente en este programa practican en igualdad de condiciones y lo hacen muy bien lo que permitió que gracias a sus resultados el gobierno regional los apoyara en forma económica para que pudieran viajar a Colombia y Bagüe al torneo sudamericano a representar al país y a la región obviamente desde el 11 al 16 de octubre muy buenos días don Jorge mire llamo lo siguiente que agradecimiento al apoyo de los deportistas grimistas por el gobierno regional que les vaya bien a los chicos que les vaya muy bien a los chicos grimistas suerte para ellos quiero saber si ustedes saben respecto con la ley del tránsito si los ciclistas al pasar un paso peatoral deben bajar de la bicicleta y pasar caminando a ver que es lo que dice la nueva reglamentación de lo que es el tránsito dice que el ciclista al llegar o enfrentar un paso peatonal si no hay ningún peatón que esté cruzando la vía lo puede hacer en bicicleta pero si hay peatones usando el paso peatonal el ciclista tiene que bajarse de la bicicleta eso es lo que dice la ley del tránsito ahora y me lo explicó el director del tránsito no lo inventé yo tengo ropa para venderme ¿me puede dar el número de la persona que compra? ya con respecto a los adultos mayores un tirón de oreja aquellos taxistas mis colegas que rechazan el servicio de adultos mayores más aún cuando van en silla de ruedas ah bueno pero es un tema discriminatorio ¿y existe? sí, existe a los adultos mayores que están por dinero le han quitado la posibilidad de juntar sus pesitos realizándose a labor ah me imagino y los últimos que reviso una modesta opinión creo que en vez de construir un centro de investigación antártico que costara una tremenda cantidad de dinero que bien podría haberse usado en reparar el hospital viejo y ahí unificar todos los servicios pero esa idea hasta hace rato y nunca se concretó me sumo al apoyo al adulto mayor y ojalá exista algún día una atención digna en la salud y sobre todo la preventiva del cáncer la salud debe ser un derecho absoluto para los abuelos que tanto han dado a la patria 25 cosas pendientes ok gracias por los llamados gracias por los whatsapp gracias por todo Transmite Pingüino Multimedia Entregamos el auditorio en Pingüino Radio Alejandro Tomás Duberti Suárez Luis Alberto La Torre Díaz Amo que en paz descansen Transmite Pingüino Multimedia Pingüino Multimedia Único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4 Señal Abierta Canal 30 de la señal por cable Canal 10 en Puerto Natales Canal 62 en Porvenir Canal 42 Señal Claro 95.3 FM 590 AM y triple W punto elpingüino punto com con el auspicio de Nueva temporada primavera-verano en el arte de vestir Neumático San Jorge Profesionales por siempre Supermercado Profil el más económico de la ciudad Presentaron Noticias AM en Pingüino Multimedia Pingüino Radio y Centro Regional Fundación Secua Presentan Microespacio Los diferentes tipos de vacunas t